La más cordial bienvenida a este acto de entrega de certificados del proyecto de capacitación del idioma inglés, YES, un proyecto creado por el ITRA con el objetivo de hacer de Boca Chica el primer municipio bilincue de la República Dominicana. Y el Instituto Tecnológico de las Américas ha estado y siempre ha estado abierto a toda la población y un ejemplo de eso son todos ustedes. Así que con este aporte que hemos hecho, por favor continúen continuando su actitud y aprovechando siempre todos los que he visto de San Presidio y de San Presidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!